Pero a mí la sensación que me da, y si tú lo has visto y coincides conmigo, dímelo aquí abajo en los comentarios, que vimos a un Rodolfo Sancho frío, soberbio, muy seguro de sí mismo, incluso llega a filosofear sobre cómo es la vida y que la vida te da golpes y que tú te tienes que levantar y que nada es eterno, que todo se puede llegar a superar. Filosofea muchísimo y me dio sobre todo una sensación de que estaba por encima del bien y del mal, que él era superior al resto. Incluso durante toda la entrevista que él concede, yo lo veo con una media sonrisa en todo momento, en todo momento.